Estimados lectores, les tenemos muy buenas noticias. Hemos abierto 40 librerías de la cadena Fondo de Cultura Económica Educal. Las hemos puesto a su disposición en la modalidad Venta Demostrador. Hemos hecho esta modalidad porque nos interesa muchísimo la salud de usted y la salud de nuestros empleados. De esta forma evitamos contactos y contribuimos a la Estrategia Nacional de Sana Distancia. Por otro lado, aparte de estas 40 librerías, tenemos dos librerías virtuales. Una librería que es elfondoenlinea.com y la otra librería en educal.com.mx. En ambas plataformas ustedes pueden comprar sus libros de manera electrónica. Adicionalmente, tenemos el servicio de apartados en algunas librerías del Fondo de Cultura Económica para que usted haga una reserva anticipada de los libros que usted quiera adquirir. Si por alguna circunstancia no tuviera la posibilidad de acceder a una librería o de hacer compras en las librerías virtuales, ponemos a su disposición una plataforma de libros que puede usted leer de manera gratuita. Esta plataforma se encuentra en fondodecultureeconómica.com.gratuita. Les agradecemos su preferencia y por favor quédense en casa leyendo. Muchas gracias. Hola, soy Manuel Vilas. Para mí una librería es el lugar de la felicidad y de la libertad. Yo entro en una librería y automáticamente me dejo deslumbrar por los títulos que voy viendo. En cada libro que veo adivino una historia, adivino emociones, imaginaciones, sueños, fantasías. Para mí una librería es la vida misma.